Esta reunión en Ciudad Frutífera vamos a empezar con la feria. Hablamos con el Intendente, por ejemplo, las apropiaciones de la tierra nos explicó que ya empiezan a hacer los trámites y quiero que esta feria empiece a trabajar con los ferientes de la verdura. Y vamos a ver un día y veamos qué día tenemos para los productores de la verdura a la vuelta de General Güem. También, llamémosle Camposanto, llamémosle el Bordo, que hay productos que se venden a lechuga, tomate, el que ha sacado puede venir a venderlo por mayor. O sea, vamos a buscar un espacio. Muy completo. Claro. Cuando la gente vaya y encuentre todo. Exactamente. Y también hoy estamos a hablar con el Intendente con el tema de incorporar a los artesanos. Para eso hay que hacer un relevamiento del predio y ubicar a los, ¿cómo se llama esto? Ponerlo para que ellos vayan a exponer sus obras. En lo posible decían, trabajar de lunes a lunes. Me gustaría. Me encantaría que sea de lunes a lunes, por ejemplo, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a ver si podemos poner, qué sé yo, venta de verdura en mercadería, como está el señor, como está vendiendo mercadería. Vamos a tratar de ofrecer un poquito más barato a la mercadería. Si es posible, soñemos con vender por mayor.